¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que se estén pasando de lo mejor. El día de hoy les traigo a ustedes algo nuevo, algo que la verdad es que estuve toda la tarde analizando, estudiando, pensando cómo hacerlo. Le mando, no sé si lo hubiera, pero le mando al decimiento a mi cuantega G423, que fue el que me hizo el paro más o menos para animarme a usar esta aplicación, este programa. Entonces, bueno, para traerles a ustedes este contenido un poquito mejor, de más calidad, y esperemos que todo salga bien. Ay, perdonen si la calidad no es la mejor, ya sea de audio o de video, pero recuerden que vamos iniciando y no sabemos tanto que yo. Así que, bien señores, sin más por el momento, este es un video bastante particular. Yo lo vi en la mañana, dije, ¿haben video o no haben video? Vamos a hacerlo, nada más para... No es para demostrar ningún punto, ¿sí? Es para mostrar actitudes buenas, malas, cosas que tal vez pudiera mejorar esta persona que se está desempeñando como guardia de seguridad. Y sin más por el momento, señores, acompáñenme. Y bien señores, pues, bueno, vamos a ver este video. Acompáñenme. Bien, pues, vemos a dos mujeres, dos señoritas, señoras. Una de ellas, pues, vemos que está uniformada. Le vemos ahí lo que parecen ser botas, tácticas esas que se usan. ¿Qué usamos nosotros? Pantalón tipo cargo o tipo comando o tan como le llamen. Tenemos un chalequito que es donde más adelante vamos a ver que tiene un logo de la empresa. No alcanzamos a ver el logo ni es porque amara la empresa. Bueno, y del otro lado vemos una señora en pijama. O bueno, no sé, es algo muy exótico. Pero, bueno, vemos esta señora que está de manera prepotente viendo que la señorita guardia está desempeñando un mal trabajo, según ella, según ella. Vamos a ver cómo está. Le está gritando, le está diciendo gocerías. Y mis respetos para la guardia, ¿eh? Porque se aleja, o sea, busca alejarse, se hace como dos metros para un costado y esta persona sigue y sigue. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¡Gorda asquerosa! ¿Dónde está mi muchacha? ¡Pero lo haces para joder! ¡Y te cagas de risa en mi cara! ¡Eres una maldita desgraciada! ¡Gorda asquerosa! ¿Qué ves? ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Qué necesidad hay de insultar? Digo yo. ¿Qué necesidad hay de llegar a ese punto? Yo entiendo, porque como guardia te toca mil veces, que la gente no la agarra de humor. Pero no por eso vas a agredir a la gente. No vas a agredir, perdón, a la gente. Mal. ¡Pásale, Mari! ¡Eres una gorda desgraciada! ¿Sabes? Miren, otra cosa. Estás menospreciando, ¿eh? Tanto estamos luchando en esta sociedad para que la gente deje de ser clasista, deje de usar sobrenombres, de agredir verbalmente a la gente, de mil y un por más, ¿eh? O sea, él lo está haciendo de manera hasta despectiva, decir, mi muchacha, la persona que me ayuda. Pero bueno, se ve que es de dinero, yo creo que es un reaccionamiento. Atrás de esto vemos lo que es una unidad, un carro, me parece un match, que es como que de la empresa de seguridad. Ahora vamos a ver qué pasa. Bien, ya vemos que le contesta a la guardia de una manera fuerte, de una manera no agresiva, fuerte simplemente para que el señor entienda. No entiende, obviamente, le sigue gritando, le insiste en tratar de desobajarla, ¿no? Y está, es algo que está muy importante, está marcando, le está marcando el no te me acerques. Eso es importante porque la mera hora que si reacciona la elemento de seguridad, ella va a poder justificar que se le avisó a la persona, que se alejara, que no estaba, este, ahora sí que apta para estar ahí, agrediéndole. Le escupe, ahí fue el agajo, ¿eh, señor? Fue el agajo que salió de adentro de su ser. Ahí ya te estás metiendo con la, con la integridad de otra persona. Estamos en tiempos de pandemia. Bueno, ya no, pero aún así es asqueroso. El hecho de que a mí ya me escupas, yo como elemento de seguridad, que he trabajado, en ese momento, este, después de las adentro de su ser que ya te he hecho, yo en ese momento te lo traveso. Ahí le da una cachetada, el elemento quiere como que empezar a, a, a dejarla, a forcejear, vamos a ver qué pasa. ¡Suéltame! ¡No me escupas! ¡No vuelvas a hacer esto! ¡No! ¡No hacemos todo lo grande que quieras! ¿Sabes qué fortaleza tiene ese elemento, eh? ¡Qué fortaleza! La verdad es que demuestra compostura, demuestra respeto hacia, hacia la integridad que tiene la otra señora, porque, pues bueno, de haber querido, yo creo que, entre más compañeros, sí se pueden, este, sí pueden neutralizar a esta persona, ya con una cachetada, eso ya es, eh, luz verde para que te puedas neutralizar, antes se decía someter, ya te llaman, te llaman, se decía neutralizar a la persona, y es, eh, y puedes, este, levantar una demanda por, por, de todas las cosas, desde daño, inflexiones, hasta daños a la salud, no sé. ¡Escupa! ¡Te vuelvo a escupir si quiero! ¡No me escupa! ¡Escupa! ¡Escupa! ¡La vuelvas a dejar pasar! ¡10 veces lo mismo! ¡Tienes 3 años jodiendo! ¡Y seguiré haciendo mi trabajo! ¡Uy sí! ¡Ah! Ah, 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 ahí, no sé si alcanzan a ver, pero pasa una señora, una señora, no quiero regresar tanto, a ver, vamos a ver. ¡Escupa! ¡Escupa! ¡La vuelvas a dejar pasar! ¡10 veces lo mismo! ¡Escupa! Imagino que ella es María, la señora que le ayuda, a, a esta persona, que está ahí de repotente. ¡10 años jodiendo! ¡Y seguiré haciendo mi trabajo! ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¡Uy sí! ¡Y seguiré haciendo mi trabajo! Nuevo, lo vuelvo a escupir ya, esto ya es, ya me diga que, que a esta persona, no la dañen, recuerden que no es una fan de hacer el daño a la persona, ni provocar lesiones, simplemente es de, mantener tú, tu salud, tanto física, eh, o sea, de que no te estén agrediendo, o mucho menos escupiendo, al menos en ese tiempo, que no sabemos que tienen las demás gente, ¿no? ya se ve que es algo pasado, porque ella dice que desde el principio del video nos están diciendo que siempre es lo mismo, tres años, shalala, ¿no? Me imagino que si la persona de ahí sigue en ese trabajo la alimentación de la seguridad, es porque ha hecho bien su trabajo. Entonces, no creo que permanezca en la más importante. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que, tú lo has visto. Lo reporta usted ya. Ahí llega un señor a, a quererlas como, separar, ágilmente y, inteligentemente, la guardia se retira, para no seguir en la confrontación, también es muy bueno. Punto a favor, la verdad. Pero ya lo reporté. La tiene parada ahí, es una señora grande. Era señora grande, pero la sigues teniendo, este, con crea doméstica, no le veo cual, como la quieras defender. Y si así eres, con una persona que está salvaguardando el lugar donde vives, qué triste y qué desnable será la forma en que tratas a la persona que te vive en casa. Lo vamos a hacer personal hasta donde llegue. Sí, hasta donde llegue. No me interesa. Díganos quién soy, ¿verdad? No me interesa quién tiene. Ya empezamos a ver así. Me imagino que es, no conozco la zona, me imagino que, miren, el carro que les decía, ya está atrás, ya lo posicionaron más atrás, como para que no pase, no sé, pero recordemos que estaba del otro lado y ya está el chanel. No sé. La verdad es que, la señora insiste, insiste, insiste en provocar problemas con el elemento, no, eso no se me hace justo. Ay, ajá, quizá. No me interesa quién es. Yo sí sé quién eres. Pues qué bueno. Y has jodido. Y jodido. Y aún voy con COVID. Y seguiré. No sé me hacer. No te me tocas. Y aún voy con COVID, señores, lo que les acabo de decir. Estamos en una época donde no se puede andar escupiendo, mucho menos en la cara de otra persona. y... Ay, no. Ya está, ya está medio posicionada. No se me acerque. No se me acerque. No hay como que le escupe, no sé, bien. No hay como que le escupe, no sé, no se me acerque. Sí, no te escupe. No se me acerque. Tres veces ya le escupió, Otra vez, insultándola. ¿Qué respeto puedes pedir si no tratas bien a la gente que está para servir? ¿Qué respeto? Ninguno. Ninguno, ¿eh? Le dicen, no sabes quién soy. Me imagino que la señora obtiene un puesto importante en algún lado o es pareja de alguien que tiene un puesto muy importante. No lo sé. Es lo que yo alcanzo a percatar, lo que yo me alcanzo a percatar. Amenazando como queriendo pelear. Venga. ¡Hagamoslo gratísimo! Otra vez, ¿Me grabaste bien? Me grabaste bien. Señor, le informo que la señora Patricia Villaverta está grabando. Eso está bien. Eso está bien y más cuando actuaste o más cuando vas a actuar. Porque de esa manera llegando a una institución, perdón, a una instancia legal, te puede ayudar mucho. porque ella me agredió el salalá, salalá, y a la gente se va a decir no, para nada. Cualquier abogado yo creo que se daría cuenta de que la vida que está mal es la inquilina. Si no se va en este momento yo no respondo. ¿Me vas a pegar? Ahí se corta el video. Ahí se corta el video. ¿Qué podemos decirse? ¿Qué podemos decir? Felicidades por la actuación que tuvo el elemento. La verdad, la fridaltad con la que pongo el asunto es algo que se los juro yo no hubiera hecho mal. Obviamente con un hombre en mi caso, ¿no? Hablamos de igualdad de fuerzas. No, de géneros, no me quiero dejar en ese tema, simplemente igualdad de fuerzas, ¿sí? Porque no se puede comparar la fuerza con la mujer. Obviamente, ¿no? No va a haber mal si yo someto a una mujer. Pero, a mí una persona llega y me escupe y voy a hacer lo posible por neutralizarla y voy a usar elementos de fuerza no letal como es un paso retráctil, como es la pimienta, cosas que estén ambientales. Yo, se los juro que en un momento tiene el radio en la mano, aquí mire. ¡No me toco! ¡Estúpida! Ahí cuando escupe la primera vez tenía el radio en la mano. Lo que hubiera hecho es pegarle, ¿no? O sea, no hablas y 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 repito. A una persona, hombre, con la que me estoy sentando y me escupe y me cachetea, lo primero que hago es usar el radio como palanca para tratar de bajarlo al piso para tratar de neutralizarlo. Ya en el piso pues a lo mejor es más fácil, es un poco más de grappling, pero sin problemas se lleva a cabo el asunto, ¿no? Desconozco el porqué no actúa la compañera. No digo la compañera, no porque yo trabajo en su empresa ni nada, pero pues el hecho de que estemos en un medio privado, para mí es una compañera y por la prioridad que maneja el asunto es mucho mejor. Se demuestra que es una persona con valores, con ética, con moralidad, no como la otra persona, como la inquilina, que es una persona prepotente, despota, agresiva y que yo recomiendo debería ir con un psicólogo o un psiquiatra porque esas actitudes no son buenas. Señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Cuéntenme en los comentarios qué hubieran hecho, qué gente de ustedes que pasó ahí, ¿será que la señora no sabía cómo repeler una situación así? ¿O será que simplemente no quiso escalar a cosas más grandes? Señores, los dejo, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, ya saben, síganme en Instagram como rojassecurity-bajo, suscríbanse, denle like y ya saben que estamos pendientes.